Como lo indica Katy Dolande, los especialistas aseguran que más allá del mensaje que se transmiten a través de estos videos, lo que hace que esto se convierta viral es la autenticidad y la naturalidad con que se realizan este tipo de situaciones. Recordemos el caso de la joven mexicana Rubí, quien se anunció su cumpleaños, la celebración de su cumpleaños a través de redes sociales y se volvió viral. Igual sucedió con esta joven residente en la 24 de diciembre. Vamos a escuchar al señor Alex Newman, especialista en manejo de redes, analizando precisamente esta situación. Adelante. Una de las cosas que se podría decir que ha contribuido mayormente a que esta publicación y otras similares hayan tenido éxito en el pasado es el tema de la autenticidad y la espontaneidad. Este tipo de cosas generalmente cuando son forzadas o cuando son planificadas, cuando son producidas de alguna manera no tienen el mismo impacto porque el público en general es mucho más consciente de lo que algunas marcas pueden pensar. Y en ese caso, ese nivel de autenticidad es lo que hasta cierto punto ha roto barreras. Acudimos a la Universidad de Panamá y conversamos con jóvenes estudiantes de la Facultad de Comunicación Social que nos brindan sus opiniones al respecto. Ellos aseguran que las personas tienen que analizar bien qué es lo que van a difundir primero a través de redes sociales, si el mensaje es positivo, si es negativo, si construye para la sociedad. Escuchemos lo que opinaron algunos estudiantes de la Universidad de Panamá. Adelante. Por la forma de como lo dijo, sí, porque dio mucha risa también y se volvió viral por eso, pues. ¿Qué piensas tú al respecto? Que está bien. Sí, fue algo como que algo gracioso y a la vez que la hizo como que saliera la fama ella, por decirlo. Sí, la verdad yo pienso que ahorita en el país están pasando cosas mucho más importantes para que las personas estuvieran prestando atención a eso. Y entonces es algo insignificante que en vez de prestar atención a otras cosas, están pensando en la fiesta. Bueno, independientemente de todo lo que haya dicho, supongo que es por su forma de hablar, por su manera de actuar y expresarse. Sí, siento yo que le están haciendo mucho énfasis a todo el programa de, por decirlo así, publicidad ante ella, por cuestión de que la utilizan de burla. Así como se dio el ejemplo. Menos hay personas que tienen cáncer, hay personas que tienen problemas y la gente no le toma importancia. Le toma importancia a las cosas que tienen que ver con fiestas, rumbas y no valen la pena realmente. Opiniones a favor y en contra de la difusión de este tipo de mensajes. Lo cierto es que se necesita autenticidad para que algo se vuelva viral a través de redes sociales. Es el informe que tenemos a través de Next Noticias. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. ¡Gracias!